Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo mi unboxing especial exclusivo de regalables para el Día de la Madre. Por acá tengo dos cajas, así que vamos a pasar a abrir la primera cajita. Bueno, por acá tengo cuatro néctar para manos de pitanga, que estos venían en kit, bueno, una se abrió la cajita, venían en kit con el frescor de pitanga, que seguramente estará en la otra caja, por acá no lo veo. Esta es la de 75 gramos. Es una textura bastante ligera que está buena para el verano, quizás para los días calurositos. Por acá tengo varias pulpas para manos de castaña, también en la presentación de 75 gramos. Este era un kit exclusivo de showroom para consultoras y pedí el kit de 20 pulpas de manos de castaña, que me encanta, la verdad es que la pulpa de manos de castaña es mi favorita, me encanta la textura así como más pesadita, que es ideal para las manos resecas. Bueno, tengo por acá más cajitas de pulpa para manos de castaña, tengo muestras, me mandaron bastantes muestras. Por acá tengo estas tarjetitas del relanzamiento del Esencial Ode, que van a salir ahora con el nuevo frasquito que ya se había relanzado toda la línea Esencial. Enviaron muestras de las aguas, que ahora van a salir con nuevo packaging. Tenemos muestritas de aguas jabuticaba, de aguas cítricos, que esta debe ser la que era pomar de cítricos, porque estas no dicen que sean nuevas fragancias, la única que sí leí que era nueva fragancia es la delirio, que por acá no estoy viendo muestritas, espero que haya en algún lado en la otra caja, porque era lo que más me interesaba probar, la nueva. Bueno, tengo muestritas de omen potens, otras de omen potens, y de Esencial Ode masculino y femenino. Por acá tengo las bolsitas que vienen con los kits regalables. Muchas bolsitas. Tengo bolsitas de creer para ver, porque compré para mí el llaverito. No, no es este. Este es el... Son los pads desmaquillantes que me encargaron con el agua micelar. Había una promo de agua micelar y con los pads desmaquillantes quedaba todo más barato. Y la verdad que están buenos para reutilizarlos, para reemplazar el algodón. Duran un montón. La verdad que está bueno. Por acá tengo un aceite trifásico de pitanga, que me encanta la fragancia, porque es una de las que más se impregna en la piel. La verdad que está muy muy bueno para hidratar la piel durante el baño, o como me gusta usarlo a mí, después del baño y ya dejármelo sin enjuague, que le siento mucho más intensa a la fragancia, y es una fragancia riquísima para el calorcito, así como un olorcito a naranja. Bueno, por acá tengo más bolsitas. Un néctar para manos de maracuyá, que este era premio por pasar pedido de showroom. Tengo por acá una crema para manos de uva rosada y granada. Ahí está. Fragancia exclusiva. Esta venía en kit, la voy a dejar por acá para mostrarles después el kit completo, como venía. Por acá tengo una crema para pies de hojas de limón y guanábana, que esta era componida de las franjas de premios de showroom. La verdad que no me acuerdo exactamente cómo eran las franjas de premios, pero es de una de las franjas de premios. Y a mí me encantan ahora las cremas para pies de todo día. La verdad es que están buenas, se siente que hidratan los pies, como que se absorben rápido y tienen toque seco, no te resbalas. Esta está buena. Bueno, por acá tengo un jaboncito de uva rosada y granada, que viene así, con el kitsito. Falta un producto más. Creo que crema corporal es lo que falta. Bueno, por acá tengo las muestritas de aguas de lirio, que esta quiero probarla. Esta será la que quería ver. A ver cómo es. Bueno, es una fragancia suavecita y haciendo un toquecito cítrica de acá del envasecito. Encima me acabo de poner Ecos Alma, con lo cual tengo mi olfato bastante invadido de una fragancia intensa. Pero se le siente un olorcito suavecito, primero cítrico y después floral. La verdad es una fragancia muy linda, muy delicadita. Una fragancia floral muy delicadita. Y con ese toquecito cítrico me gusta. Bueno, por acá tengo el llaverito de Creer para Ver, que pedí para mí. Me gustó porque combinaba con las tiras de la mochilita que tengo de Creer para Ver, la mochilita que me encantó. Así que bueno, compré el llaverito para tenerlo haciendo juego. Y bueno, para colaborar también con Creer para Ver, que es la línea solidaria de Natura, que todo lo que se recauda se dona a proyectos educativos en nuestro país. Y me encanta que viene la bolsita biodegradable que dice No soy de plástico. Es un producto compostable, 100% orgánico biodegradable. Bueno, este es para mí. Creo que no me pedí más nada. No, me pedí el llaverito y pedí, bueno, las pulpas de manos de castaña, que es lo que me queda en la caja. No las voy a sacar todas, no tiene sentido, porque solo quedan pulpas de manos de castaña, que eran 20 en total. Y voy a pasar a abrir la otra caja, que está súper pesada. Tengo un montón de kits. Bueno, voy a poner por acá el cortado igual. Por acá tengo la cajita de tres jabones exclusivos de la fragancia Biografía, que venían en kit con el perfume Biografía clásico femenino. Me encargaron también el Crisca Alegría. Por acá tengo una hidratante corporal todo día de hojas de limón y guanábana, que esta es una de las franjas de premios. Y la verdad es que es una fragancia que es riquísima para el verano, porque es como cítrica y medio refrescante. Bueno, por acá tengo un jabón de limpieza purificante anti oleosidad. Para piel mixtoriosa, que venía en kit con la esponjita conya. Así que, bueno, me encargaron este kit. Por acá tengo un gel crema detox de hojas de limón y guanábana. Que este creo que me lo voy a dejar para mí, porque me dieron ganas de probarlo a ver cómo era. Después voy a ver cómo se usa. Bueno, por acá tengo un frescor de pitanga, otro frescor de pitanga, otro más. Y, bueno, me tiene que estar faltando uno, porque eran cuatro kits. Cada kit con su néctar para manos de pitanga. La verdad es que era un kit re lindo este, que fue como un plan B, como una ampliación de showroom. Un precio buenísimo, con muchísimo descuento. Y me lo encargaron un montón. Ahora, cuatro kits. Y esta fragancia de pitanga, que es bien energizante. Como bien, bien ahora para el calorcito también. Bueno, por acá me encargaron el eau de parfum femenino, una blush, que es riquísimo, con la nota de flor de la aranjeira. El toque se ha vainillado. Esta es una fragancia riquísima, como súper femenina. Y la verdad es que me parece también súper primaveral. Y no estaba saliendo. Había salido como edición limitada. Ahora creo que de nuevo está como edición limitada, exclusivo por showroom de madres. Y la verdad es que me encantó que volviera a salir, porque es una fragancia que me encanta. Bueno, tengo por acá la crema para el cuerpo. de uva rosada y granada, que completa el kit que ya les había mostrado, los otros productos, que están por acá. El jaboncito y la crema para manos. No se le siente perfumito, lamentablemente, desde afuera de la caja. Pero me intriga la fragancia. La verdad que debe ser riquísima y hubiera estado bueno también quizás un body splash de la fragancia. Bueno, por acá tengo un o de toalete masculino kayak extremo, que era una de las franjas de premios del showroom. Una caja de jabones de hojas de limón y guanábana. Otra de las franjas de premios. Tengo una caja de jabones exclusivos surtidos vegetales que vienen de flor de lis, durazno y flor de pera y flor de manzana. Tengo también una caja de jabones de flor de manzana que estos venían en conjunto con la crema corporal de flor de manzana. También hubiera estado lindo un body splash de esta fragancia. Por acá tengo este kit de tres cremas de manos ecos, una de pitanga, una de ucuba y una de castaña de 40 gramos cada una. Estas me encargaron dos kits. Estas aquí están. Dos kits más de estos. Por acá hay más bolsitas. Por acá tengo un repuesto de hidratante corporal, de frambuesa y pimenta rosa. Supongo que era otra franja de premios. No me acordaba de esta. Bueno, un body splash de hojas de limón y guanábana. Tengo por acá un frescor de pitanga preta. Esta es una fragancia floral que a mí me resulta tan relajante. Es una fragancia muy linda. Y esta venía en conjunto con la cremita corporal exclusiva de 250 mililitros. Este era otro kit. Por acá tengo un jabón líquido para el cuerpo de pitanga. Acompañando el óleo trifásico. O sea, la rutina completita para el baño. Y bueno, ya no me quedó más nada en la caja. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!